Un helicóptero privado que participaba en una feria de IFEMA se ha estrellado en la mediana de la M40 a los pocos minutos de despegar hacia cuatro vientos. El accidente aéreo en el que han resultado heridos los dos ocupantes se ha producido en el kilómetro 6 de la M40 después de que el helicóptero despegara tras ser expuesto en la feria. En estos momentos los bomberos realizan un control de riesgo tras comprobar que no hay vertido de combustible, tras el siniestro un ocupante del helicóptero ha salido por su propio pie y el otro ha sido rescatado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Una ambulancia del SAMUR Protección Civil ha trasladado a los heridos al hospital presentando uno de ellos un traumatismo cráneo encefálico leve y el otro una posible fractura del fémur. De este modo Emergencias Madrid ha confirmado que un conductor que circulaba por la M40 ha sufrido cortes muy leves por la rotura de cristales como consecuencia del impacto. La Guardia Civil se encarga en estos momentos de la seguridad vial en la zona, mientras que la Policía Nacional se ha encargado de la investigación del accidente aéreo. El accidente ha provocado retenciones en ambos sentidos a la altura de hortaleza. Desde la DGT se recomienda evitar la M40 por las complicaciones en el tráfico que está generando el accidente.